Mochila azul, como el cielo, azul como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema, todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena, que aguante otra vuelta Más el reloj La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá ¿Y dónde está la mocosa esa? Aquí estoy perfecta, Carlota Bien, ahora tú y yo vamos a hablar Minerva, que se den tonterías y despierten Minerva, silencio René Hay un vaso con agua, rápido Sí, perfecta Calla, Minerva, Minerva, despierte, pocia payasa Minerva Levántese ya Perla, 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 por favor, agárrate, sujétate, Perla, 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 perdóname, Perla, no lo supe pegar Me la quitaron, me la quitaron, me la quitaron, me la quitaron Y a sus familiares En caso de... pero no tiene a nadie Bueno, entonces a Bruno, el muchacho que venía conmigo a la ambulancia Alguien tiene que estar aquí Por favor, cada vez se ponen peor Sí, doctora A ver Rápido 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 Despierte, Minerva, despierte Despierte Dame eso Vamos a ver si no despiertas Ahora A ver si con esto no despiertas ¿Qué pasó, profeta Carlota? Es lo mismo que iba a preguntar yo Que ya está ahí tirada en el suelo Cuando supone que tenía que llevarme a mí Es que me pasó algo horrible Estaba buscando a mí Y de repente escuché ruidos aquí adentro y pensé que era ella Y muy decidida entré a sacarla Pero fue horrible, fue espantoso Fue... fue el penuznante Fue el... el fantasma de la torre ¡Es horrible! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Un monstruo Vi a un monstruo descartado Que me quería agarrar con sus manos Me dio miedo Bien, muy bien Ojalá que con esto que ha contado la fila Minerva Todos Aprendan que tienen que ofrecerme De lo contrario Ay, me va a dar mucho gusto encerrarlos aquí En el ático de los castigos Con el fantasma descarnado Sobre todo a ti, Ami Ya sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Pues tanta tu curiosidad Que te gustaría pasar unos días aquí No, perfecta, Carlota Muy bien Entonces, sea una niña obediente Y regrésame la mochila y el telescopio John Excelente, Ami Y para que veas que suelo premiar el buen comportamiento Yo no te voy a imponer ningún castigo en esta ocasión Aunque todos aquí saben muy bien lo que te mereces Pero no importa De todas formas, tu mochila y tu telescopio serán quemados Tal y como te lo advertí Para que no vuelvas a desobedecerme Esta noche, después de la cena Quevaremos estas porquerías En cuanto a usted Minerva Ya deje de actuar como una tonta Y desea a todos estos A que terminen con sus labores Y no quiero más disturbios ¿Entendido? Sí, perfecta ¿Qué espera, Camine? Vamos ¡Pero ya! El fantasma descarnado Minerva, Minerva, espéreme Minerva, espéreme Bueno, ya está querido más esperado a tu amigo Octavio Ya tengo hambre, papá Te recuerdo que yo no he comido nada Bueno, nada más el león de la escuela Bueno Si quieres ya empieza a cenar, hijo Voy a llamarla Sí, yo le digo, señorita Llamó a la señorita Graciela La asistente de la señorita Emilia para disculparla Tuvo una emergencia y no va a poder venir También me pidió que le dijera Que va a estar de guardia toda la noche en la clínica Y que si algo la puede ayudar esta noche Sería una llamada de su parte Sí Pues me voy a cenar a mi cuarto Bien, me subo a la cena, Román Adiós, papá Supongo que cenaré solo Ambos necesitan tiempo, señor Todo ha sido tan abrupto A buenas puedo creer que su hijo ya está aquí A su lado Después de tanto buscarlo Sí, Román Imagínate cómo me siento yo Tengo sensaciones encontradas A veces me dan ganas de llorar En otros momentos quisiera Abrazarlo fuerte Gritar Me alegra verlo tan contento, señor Pero, ¿qué le dijo la señorita Leonora? ¿Cómo dio con él? ¿Hasta dónde es él? No tenía ninguna pista Uno de sus contactos le habló de un niño que vivía en una locomotora No sé Lo comprobó después con el lunar y Todo concordaba Las fechas Todo ¿No te parece maravilloso, Román? El hecho que hoy nos convoca aquí Es la obediencia La primera Gran enseñanza De toda institución Que se precie De imponer la disciplina A mí Da un paso al frente Esta niña Que ustedes ven aquí No sabe obedecer Y nosotros Le vamos a enseñar Con el único método válido Para quien se ha portado tan altanera Le daremos una Una lección pública Para que aprenda a comportarse Y se convierta En una niña obediente ¡Sumisa! ¡El garrafón! Tome Tome Sí Maldita sea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué porquería de cerillos son estos? ¡Perfecta! ¿Qué? Creo que es el fantasma descarnado El que está haciendo la La travesura ¡Ya cállese, Minerva! Sí, me callo Pero es el fantasma descarnado ¡Cállese! De la morcina azul Como es mi niña De la morcina azul Doctora Qué bueno que ya despertó Ya se le bajó la fiebre Pero no se esfuerce, por favor Gracias Muchas gracias No me tiene que agradecer nada De usted He aprendido muchas cosas Se la ha pasado delirando Nombrando a Ami Y a Perla Pero no se preocupe No se preocupe No voy a decir nada Matías Quiero decirle que Que padre Es el que cría Educa Y dirige a sus hijos Con amor Como usted lo ha hecho con Ami Doctora No lo diga a nadie No se preocupe Esto es un secreto De médico Así Estoy acostumbrada A guardar Los secretos Más íntimos De mis pacientes Le aseguro Que no es el primero Doctora Por favor Lo que guste Menos levantarse De la cama Un lápiz Papel Sí Quiere escribirle Un mensaje A Ami Le quiero mandar Una carta A Ami Quiero que escojas Una estrella La que más te guste Para regalártela ¿Para regalármela? Raúl Las estrellas No se pueden regalar Claro que sí Además Yo ya tengo Una en mi espalda ¿No te acuerdas? Tengo lunar En forma de estrella Sí Ami Tú eres una estrella Tú eres una estrella Muy especial A Ami Te prometo Que te voy a visitar No te voy a dejar sola Te prometo Que cuando regreses Vas a encontrar Todo mejor El bucadero va a ser En alta mar Tu papá Va a ser un capitán De nuevo Vas a ver Te lo prometo Es el fantasma Descarnado Prefecta Yo sé lo que le digo Cállese ya Estoy harta De oír sus tonterías Si los nervios Se apagan Es porque No cae mucho viento Estas porquerías De mañana no pasan Yo me senté Estas bolas de escuincles A su dormitorio Ya Sí, perfecta Como usted diga ¡Qué fe calle! Vámonos Fantasma descarnado Ni que el fantasma Descarnado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El fantasma descarnado Todo lo que pasó Estuvo bien raro Yo creo que la señorita Minerva tiene razón Y fue el fantasma Descarnado De la torre El que apagó Los adiós De la prefecta Carlota ¿Tú crees? Sí, a mí Sí fue bien clarísimo ¿Me escuchaste Los ruidos fantasmales? No Solo oía el ruido Del viento Además Estaba bien preocupada Por mis cosas Pues para mí Que el fantasma Descarnado De la torre Antes era un niño Que desobedeció A Carlota Y subió a la torre Y entonces Se quedó encerrado Yo me lo imagino Como un hombre Desfigurado Ella no pudo salir Nunca Nadie lo escuchaba Así que nadie Lo pudo sacar De la torre Y ahí se quedó Para siempre Y ahora es un viejo Descarnado Y desde entonces Solo llora Y hace ruidos Para que lo vayan a sacar Pero cuando algún niño Se acerca Le robo el aliento Para poder seguir Siendo fantasma Qué horrible Desde que llegué Todo lo que he visto Aquí es horrible Bueno Vengan ustedes Que son muy buenas amigas No sé por qué Están aquí encerradas Ay Somos huérfanas Sammy Mi mamá se murió Y mi papá se casó Con otra señora Y desde entonces Me trajeron aquí Mi mamá también se murió Y la mochila azul Es lo único Que tengo de ella De a mi delfín Esto Y el amor Que siento en mi corazón Es lo único Que tengo de mi papito ¿Y quién te regaló El telescopio? Me lo dio Raúl Raúl es mi ¿Raúl es tu hermano? No Yo no tengo hermanos Raúl es mi mejor amigo Bueno ¿Y qué piensas hacer? Voy a esperar A que su alma La prefecta Carlota Para ir a su oficina Por mis cosas Mini ¿Me vas a decir Cómo puedo llegar Sin que me atrapen? Yo que tú No iba, eh A mí Mira Mejor deja que la prefecta Las queme Y así ya no nos provocas Más problemas Ay, no, no, no Ay, Alicia Calladita te ves más bonita Mira Si no te metes con nosotros Nosotros no nos metemos contigo Y todos en paz Así que mejor cállate Porque si no Ya sabes que si me haces enojar Soy peor que la prefecta Carlota Ay, cómo me choca ¿Entonces Ustedes sí me van a ayudar? Ay, a mí es que es bien arriesgado Y siempre que tratamos De hacer algo bueno La prefecta Carlota Y la señorita Minerva Nos atrapan Y nos va peor Pues ustedes no me ayudan De todos modos Yo sí voy a ir Bueno Vamos a suponer Que te ayudamos A rescatar tus cosas Pero luego ¿Dónde las vas a esconder? Podremos hacerle Un agujero al colchón Y meterlas ahí Además Si las sacamos Sin que nos vean Podrían pensar Que fue el fantasma De la Torre Qué buena idea Entonces, ¿qué? ¿Le van a ayudar? Está bien Bueno Te ayudamos Doctora Es el señor Octave Betancourt Quiere hablar con usted Pásame la llamada A mi consultorio, por favor ¿Sí? Escuchen algo raro Se regresan al cuarto Yo me las arreglo sola Ok Espérense Alguien viene Adiós Adiós Era la señorita Minerva Estuvo cerquísima Tiene la última onda Vámonos ¡Vámonos! ¡Losita! ¡Cállense! ¡Vámonos! La niña de la mocila azul La niña de la mocila azul Octavio, no sabes Lo apenada que estoy Pero es que tengo un paciente Que parecía estable Y de pronto se puso muy mal No te preocupes, Emilia Te entiendo Pero... ¿Mañana tendrás tiempo De comer con nosotros? Sí, sí, Octavio Por supuesto Gracias, Emilia Oye ¿Está internado En la clínica Matías? Sí Y está muy grave Precisamente Ese es el paciente Al que te estaba hablando ¿Por qué? Bueno, es que me enteré Y quiero ayudarlo Por a mí ¿La recuerdas? La niña que fue a visitar A Kuki al hospital Sí, sí, sí Claro Por supuesto que la recuerdo También me enteré Que a la niña Se la llevaron Al internado de San Felipe Por eso Matías Decía que le habían quitado A su niña ¿Cómo dices? No, 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 nada Perdón, estaba pensando En voz alta Estoy pensando En que Kuki Debería visitar a Ami En San Felipe ¿Qué te parece? Ay, Octavio Sería un gesto maravilloso ¿Me podrías acompañar? ¿A yo? Por supuesto ¿Qué te parece Si mañana muy temprano Vamos a San Felipe Y después comemos con Adrián? Ay, me encanta la idea Va a ser un día maravilloso Ahora que lo pienso Sería bueno hablar a San Felipe Para avisarles Que Matías está mal A lo mejor permiten Que la niña Lo venga a visitar Y eso le va a dar gusto A Matías ¿Qué te parece? Ay, sí Sí, sí, sí Creo que es una magnífica idea El pobrecito Está tan deprimido No te preocupes Yo hablo en este momento Y de paso Les notifico De la visita de Kuki Y por supuesto De un donativo Que pienso hacer al orfanato No quiero que Ami sufra Mientras esté en ese lugar Ay, definitivamente Mi corazón no se equivocó ¿En qué? Al enamorarse de ti Eres un hombre maravilloso, Octavio Mira, mami Esta es la ventana Aquí hay un barrote oxidado Que se puede quitar Sí Y esta ventana Queda justo arriba De la oficina de la prefecta